Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vengo con un video, pechan está loco, un video poco común en mi canal porque no suelo planear mucho las lecturas que voy a hacer. Sin embargo, esta vez quise hacerlo y compartirlo con ustedes porque siento que durante el mes de febrero y marzo mi vida fue un poco caótica. Yo soy una persona ordenada, quizás no muy ordenada, pero ordenada dentro de lo que cabe y suelo llevar una agenda muy, muy controlada de todas las cosas que tengo que hacer diario, la cantidad de páginas que tengo que leer diario, la cantidad de vasos de agua que tengo que tomar, etc. Y durante febrero y marzo, que fue cuando entré a trabajar, pues dejé estas actividades un poquito de lado y eso afectó de gran manera mis hábitos de lectura. Como que estaba muy enfocada en... pues sí, como muy enfocada y muy nerviosa con el nuevo trabajo y la mayor parte del tiempo estaba como pensando en ello, aunque no estaba en el trabajo, pensaba en ello y así. Entonces siento que mi vida como que se desordena un poquito y pensé que quizás estableciendo un número de libros por leer y estableciendo las lecturas para este mes y de nueva cuenta contar las páginas que tengo que leer más o menos cada día para llegar a completar estas lecturas, pues podía ayudarme a volver al número de libros que había estado leyendo mes con mes durante el año pasado, por ejemplo. Este año uno de mis propósitos era leer un poco más lento, pero no tan lento como durante febrero y marzo. En marzo solamente acabé dos libros y uno de ellos lo había empezado desde febrero, entonces en teoría solo acabé un libro. Eso me puso muy triste y pensé que era mejor planificar las cosas para poder tener un poquito más de control y quise venir a compartirlo con ustedes, así que vamos a empezar. Bueno, durante abril estaré leyendo cuatro libros físicos que pertenecen a mi enorme lista de pendientes que están en esta estantería y en esta de acá abajo. El primero que les voy a contar ahorita ya lo empecé durante marzo. Hoy que estoy grabando esto es 30 de marzo y este ya lo empecé, pero me propuse terminarlo en 15 días. El libro del que les hablo es Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Esta es una relectura. El otro día bajó de precio muchísimo, creo que tenía el 40%. Suele estar más o menos esta edición como en 500 pesos y bajó de precio, estaba como 297, algo así. La versión de Anagrama, la clásica e icónica, siempre suele estar como arriba de los 800 pesos porque la revenden súper cara. Y yo puse entonces en Twitter que si alguien me quería regalar el libro y... Sí me lo regalaron. Me lo regaló Bernardo junto con el último libro que me faltaba de la saga de Elena Ferrante. Le mandó ambos libros y pues entonces decidí empezar la lectura de este. Muchas gracias Bernardo, por cierto. Entonces, como les decía, este ya lo empecé durante este mes que es marzo. Llevo, pues yo diría que poquito porque es un libro bastante grande. Llevo 238 páginas de un libro que tiene más o menos como 700... 780 creo. La parte final ya son algunos manuscritos de Bolaño. Sí, con 780 más o menos. La idea es que lo termine en 15 días. El plazo se acaba el 8 de abril. Para el 8 de abril se supone que yo ya debí haber terminado esta relectura y en teoría voy a leer 50 páginas de este libro al día. Es la lectura que yo estoy haciendo cuando voy a trabajar. Como estoy trabajando todos los días, literalmente todos los días de mi vida, tengo que transportarme de mi casa al trabajo. Es alrededor de 1 hora 10 minutos y en esa hora 10 minutos de ida y de vuelta leo este libro. Está muy pesado, ya me dolió el otro día el brazo de estar cargando, pero quiero terminarlo. Entonces, en teoría, eso. Lo tengo que terminar el 8 de abril. 8 de abril, perdón. 8 de abril. La segunda lectura que tengo planeada es esta. Es un mal nombre de Elena Ferrante. Es el volumen 2 de la saga de las dos amigas. Bien, durante marzo terminé el primer volumen y pues voy a seguir con la relectura también de este tomo. De la saga he leído 1, 2 y el tercer volumen hasta la mitad. Entonces, este también sería una relectura. ¿Qué ocurre con este? Quise como dejar descansar, que pasara un momentito entre el volumen 1 y el volumen 2 porque además estoy viendo la serie con mi amiga. Entonces, era demasiado Elena Ferrante para mí. No suelo ser una lectora que se dedique a un solo libro o a un solo tema o a un solo autor. Me cuesta mucho trabajo, me pone como... Sí, me aburre. Entonces, me gusta como estar brincando de autores, libros, temas, etc. Entonces, quise dejar un poquito pausada la lectura de la saga para después continuarla. Y, en teoría, cuando acabe Los detectives salvajes voy a empezar este. Este también lo tendría que tener acabado en 15 días. No me acuerdo qué día era cuando se cumplió ese plazo. Vamos a revisar. Cinco minutos más tarde. Ok, en teoría, el 23 de abril tendría que también terminar este volumen. Este tiene 555 más o menos, 555 páginas. Y el tercer libro que quiero leer durante abril lo marqué como empezado en Goodreads en marzo, pero nunca lo toqué. Es trazado un atlas literario. Este también me lo regalaron. Este me lo regaló Daniel. Me lo mandó en mi wishlist. Si me quieren mandar algo, acá abajo les dejo mi wishlist. Y es una compilación de mapas. Ya creo que se los había enseñado. De mapas literarios. Mapas de lugares, de libros, de ficción. Y, pues, es una compilación. Todos vienen con sus respectivos mapas. Y un ensayito muy chiquito respecto a esa lectura. La idea es que este es pasta dura. Además, es como un poquito estorboso. Bueno, creo que tal vez menos estorboso que el de Bolaño. Pero este lo quiero leer en casa. Planeaba leerlo en las noches antes de dormir. Leer un mapita con su ensayo. Y así hasta que termine. Este no tiene como un plazo fijo. Ni la idea tampoco es acabarlo durante abril. Sino todo lo que tenga que durar. Haciendo una lectura de cada uno de los ensayos que vienen aquí diario. Es muy lindo. Me gusta mucho. Creo que sigue barato. Este costó como 100 pesos porque también estaba de oferta. Entonces, creo que es un libro que vale mucho la pena. Porque mi hermana me dijo que son materiales muy buenos, muy resistentes. Las tintas, todo el material que está aquí. La impresión, la calidad de la impresión. Mi hermana, que sabe de estas cosas, dice que es muy bueno. Entonces, que vale mucho la pena. Entonces, yo les recomiendo mucho en ese sentido este libro. Ya veremos qué tal la calidad de lo que está escrito aquí. Y bueno, el último libro de mis pendientes físicos. No lo tengo aquí porque apenas lo compré. Y me lo van a entregar hasta mañana. Este es El Complot Mongol de Rafael Bernal. El video pasado yo les contaba que es uno de los libros de autores latinoamericanos que quiero leer. Y bueno, Alberto y yo tenemos un club de lectura en el que solamente somos él y yo. Planeamos unas lecturas de clásicos, clásicos en general, como de literatura universal, mexicana, latinoamericana, etc. Y nuestra primera lectura fue Crimen y castigo, que ya terminé por fin ayer. Me costó mucho trabajo, por cierto. Y la lectura que corresponde al mes de abril es esa, El Complot Mongol. Entonces, una chica que yo sigo en internet, por cierto, se llama Jenny. Ella tiene una cuenta en Twitter, no, en Instagram, que está muy padre porque relaciona la literatura con postres. Hace reseñas de libros y pone recetas de postres. Está muy padre. Se las dejo acá abajo. Me encanta su cuenta. Ella me cae muy bien también. Y bueno, ella estaba vendiendo algunos libros que ella quería deshacer de ellos. Y vendió este del Complot Mongol, súper barato. Me costó 70 pesos. Entonces, ya se lo compré. Y estoy esperando a que me lo entreguen. Va a ser mañana. Y empezaríamos la lectura Alberto y yo durante abril. La idea es acabarlo durante este mes. Todavía no sé muy bien cómo voy a organizar la lectura de ese libro. Creo que es un poquito más chiquito que todos estos. Pero ya veremos cómo avanzamos para poder terminarlo cuando termine abril. Y bueno, por si no fuera suficiente, Es un TBR, una lista de libros por leer durante abril, bastante ambiciosa. Pero también quería incluir algunas lecturas de audiolibros porque el día de hoy Storytel, que es una aplicación de audiolibros, me mandó un correo para pedirme que volviera a contratar sus servicios porque lo había dado de baja ya que no podía costearlo. Me mandaron una promoción en la que reactivar la aplicación durante el primer mes me va a costar 20 pesos. Entonces yo dije súper, sí, cuando pasen esos 20 pesos, ese mes y esos 20 pesos, la voy a dar de baja de nuevo porque honestamente el precio que cobran por mes a mí se me hace excesivo. Y pues no, no sé, no lo creo conveniente ahora. Pero quise aprovechar la oportunidad de tener un mes de audiolibros por 20 pesitos. Y la idea es leer tres audiolibros por lo menos. Escuchar tres audiolibros para que, para súper desquitar mis 20 pesos. Y bueno, el día de hoy empecé Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Hoy lo empecé, leí, bueno, escuché una hora y wow, ha sido un buen libro hasta el momento. Y también ese va a estar en los libros que tengo que terminar durante abril porque no creo terminarlo en estos días, en este día y mañana que se acaba el mes. Planeo leer ese y no sé cuáles otros planeo leer, pero serán otros dos. Vamos a ver mi lista. Ya me acordé. Otro libro de Storytel que me gustaría escuchar es El beso de la mujer araña de Manuel Piu, que también es argentino, y también me gustaría... Así que tengo muchas opciones argentinas por lo que estoy viendo aquí. Y también me gustaría leer o escuchar La amante de Gardel de Mayra Santos Febrez. Mayra Santos Febrez es la escritora de Sirena Selena vestida de pena. Me gustó mucho ese libro, entonces quisiera leer este, bueno, escuchar este, porque quiero conocer más de su obra. Esas serían más o menos mis tres opciones de audiolibros para el mes de abril. Hasta aquí mi planeación un poco escueta, apresurada, de lo que quiero leer durante abril. Cuatro libros físicos y tres audiolibros. Hacen un total de siete. Me puse muy nerviosa, me pone nerviosa hacer cuentas cuando alguien me está viendo. Siete libros que planeo leer, terminar, durante el mes de abril. A ver cómo me va, a ver si ya soy un poquito más disciplinada con mis lecturas. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que me cuenten acá abajo en los comentarios qué planean leer durante abril, si son audiolibros, si son libros físicos, en qué andan de sus lecturas, cómo va su reto lector de Woodreads, porque ya se acaba el primer tercio del año y es chido ver como el balance de esta primera parte del año. No suelo decir esto en los videos, pero últimamente mi canal como que se ha estancado bastante. Entonces, si les gusta este video, por favor pueden comentar, suscribirse, darle like. Si pueden compartirlo con más personas, se los agradecería mucho. Si les gusta lo que hago, pues por favor compartan para que crezcamos mucho y siga animada, porque ya estaba muy triste de que siento que no hay mi canal. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte beso y nos vemos en la siguiente. Chao.